La Secretaría del Bienestar de Baja California cuenta en Tecate con diversos programas de apoyo sociales activos. A decir del secretario de Simpson, Zahualcoyot Jauregui Santillán, el programa Tarjeta Violeta busca incorporar a más de 36 mil jefas de familia en el estado, quienes se inscribieron hasta este 15 de julio y podrán recibir su tarjeta durante los meses de agosto o septiembre con un apoyo bimestral de 2.600 pesos. Estamos buscando beneficiar en el estado a más de 36 mil mujeres jefas de familia que puedan tener un ingreso adicional para que puedan salir de ese círculo de violencia que a veces algunas mujeres pudieran estar regresando con una pareja que las violenta por un tema de una dependencia económica. Un apoyo económico de 2.600 pesos cada dos meses. Y decirte que ahí en Tecate específicamente al día de hoy se han entregado 309 tarjetas violeta. Seguimos con la entrega de tarjetas todo el mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre, hasta entregar las más de 36 mil tarjetas aquí en todo el estado. Zahualcoyot Jauregui informó que gracias al convenio firmado entre la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el 30 de junio han logrado beneficiar a cerca de 20 mil personas con discapacidad en el estado entre los 30 y los 64 años e informó que será a principios de agosto cuando se abra nuevamente la convocatoria. El programa de personas con discapacidad es un programa que busca que todas las personas con alguna discapacidad en el estado cuenten con una pensión. En Baja California tenemos más de 150 mil personas con discapacidad. Entonces existía un universo de las personas de 30 años hasta los 64 años con 11 meses que no contaban con ningún apoyo. Son cerca más de 70 mil personas en el estado de las cuales empezamos ya a registrar al día 30 de junio por un poco más de 20 mil personas con discapacidad en el estado que se registraron. Vamos a volver a abrir la fecha de registro el próximo mes. Gracias al programa Ilumina tu día que cerró durante el mes de mayo se ha logrado beneficiar a 653 familias en Tecate. Este apoyo destacó el secretario consta de un vale por 800 pesos para el pago de la luz. En total en el estado se han entregado poco más de medio millón de pesos en vales y tarjetas. En Tecate también hemos entregado del programa Casas Fuerte también hemos entregado rotoplas y si las personas que tengan alguna necesidad específica de este tipo que se acerquen a la Secretaría de Bienestar para ayudarlos con rotoplas, con biogestores, con piso fuerte, con lámina, con impermeabilizante o alguna necesidad que tengan en su casa específicamente. Sigue abierto el día de hoy. Lo hacemos específicamente porque también desafortunadamente pueden surgir accidentes en las casas como un incendio y el programa Casas Fuertes busca eso, ayudar a las familias para que salgan más rápido de ese estado de vulnerabilidad, ayudándoles con la construcción de algún cuarto o dándoles material para que rápidamente puedan levantar nuevamente su vivienda. Por último, Jauregui Santillán comentó que se tendrán activos distintos programas que la comunidad puede consultar en la delegación de la Secretaría del Bienestar en Tecate, ubicada en la colonia El Descanso. Estos programas, dijo, van desde apoyos de útiles escolares y zapatos hasta material de vivienda. Los otros programas que seguimos trabajando en la Secretaría del Bienestar, el programa Primera Necesidad, el programa Generando Autoempleo, el programa de servicios médicos, el programa de servicios fúnebres, el programa de Arte y Cultura, el programa de Casas Fuertes, el programa de Alimentando con el Corazón, de Vales con el Gas, todos estos programas de la Secretaría del Bienestar, cuentamos con más de 17 programas, todos siguen activos, los registros son permanentes durante todo el año. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. Gracias. 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 Gracias.